¿Te has preguntado alguna vez cómo estar a la vanguardia de la revolución de la inteligencia artificial? ¿Estás ansioso por aprender las habilidades que necesitas no sólo para sobrevivir, sino para prosperar en este mundo en rápida evolución? No busques más. En este vídeo compartiremos contigo las 9 habilidades principales de la inteligencia artificial que necesitas aprender ahora mismo para estar en ventaja del 97% de personas. Estas son las habilidades no técnicas esenciales que te ayudarán a sacar el máximo partido de las oportunidades que te brinda la IA, independientemente de tu profesión o sector, así que asegúrate de ver el vídeo hasta el final porque nos guardamos lo mejor para el final. Número 9. Ingeniería instruccional. Para apreciar realmente el valor de esta habilidad pensemos en la IA como un genio en una botella, si no le haces al genio la pregunta correcta o le pides el deseo correcto puede que no consigas el resultado que deseas, de la misma manera dominar la ingeniería de instrucciones te permite comunicarte con los sistemas de IA de forma más efectiva y eficiente. Pero, ¿qué significa ser un buen ingeniero de instrucciones? Implica comprender el contexto, ser preciso con el lenguaje y anticiparse a las posibles respuestas. Es una habilidad que se basa en la creatividad, la lógica y la comprensión del lenguaje humano. Imagina, por ejemplo, que eres un redactor de contenidos al que se le ha encomendado la tarea de crear una entrada de blog sobre las ventajas de las aplicaciones de citas. Escribe un blog sobre aplicaciones para citas, elabora una propuesta más específica y atractiva, como ahora eres un entrenador experto en relaciones quiero que escribas una entrada de blog sobre los cinco principales beneficios del uso de aplicaciones de citas para hombres. Al refinar tu propuesta ayudas al modelo de lenguaje de IA a generar contenido que es más relevante, centrado y atractivo para tu público objetivo. Número 8. Marca personal potenciada por la IA. En la era de la IA, la marca personal ha adquirido una dimensión completamente nueva, al aprovechar las herramientas de IA, puedes crear una marca personal única y memorable que te diferencie de la multitud. Piensa en tu marca personal como un mosaico, una colección de piezas que se unen para formar una imagen completa de quién eres, qué representas y qué aportas, ahora imagina utilizar la IA para mejorar y perfeccionar cada pieza de ese mosaico, haciéndolo aún más vibrante y cautivador. Por ejemplo, puedes utilizar logotipos generados por la IA para crear una identidad visual impresionante para tu marca, o puedes aprovechar las herramientas de generación de contenidos basadas en la IA para crear una marca personal atractiva. Incluso sus interacciones en línea pueden mejorarse con la IA, ya que los asistentes virtuales pueden ayudarle a gestionar su presencia en las redes sociales, a interactuar con su público y a garantizar que su marca siga siendo coherente en las distintas plataformas. Tomemos el caso de un diseñador gráfico autónomo que quiera construir su marca personal, ellos pueden usar la inteligencia artificial para crear su portafolio y demostrar todas sus habilidades. Número 7. Narración y visualización de datos. Al transformar datos brutos en narrativas y visuales cautivadoras, puedes hacer que tus hallazgos sean más accesibles, relax levels y persuasivos. Pero, ¿por qué es esta habilidad tan crucial en la era de la IA? A medida que los sistemas de IA se vuelven más adeptos a analizar y procesar grandes cantidades de datos, nuestra capacidad para extraer perspectivas significativas de esos datos se vuelve cada vez más valiosa. Por ejemplo, una organización sin ánimo de lucro que trabaje para hacer frente a la crisis mundial del agua, podría transformar datos complejos sobre patrones de uso del agua y factores medioambientales en una narración convincente que inspire a la acción. Podría crear un mapa interactivo que muestre la gravedad de la escasez de agua en diferentes regiones o desarrollar una infografía animada que ilustre el impacto de las iniciativas de ahorro de agua. De forma similar, imaginemos a un director de producto de una empresa tecnológica que tiene que presentar datos de usuarios a su equipo, en lugar de ahogar a sus colegas en hojas de cálculo y gráficos, el director de producto podría utilizar la narración de datos para crear una presentación concisa y atractiva. Número 6. Pensamiento creativo de la IA. El pensamiento creativo de la IA es la capacidad de imaginar aplicaciones novedosas, innovadoras y transformadoras de la tecnología de la IA, se trata de mirar más allá de los casos de uso tradicionales y explorar los límites de lo que una IA puede lograr, la magia reside en la fusión de la creatividad humana y el poder de la IA, que da lugar a soluciones revolucionarias que antes eran inimaginables. Pensemos en un artista que utiliza la IA para generar efectos visuales únicos e hipnotizantes para su arte digital aprovechando la tecnología de IA, un músico podría aprovechar la IA para componer música que combine géneros y estilos de formas totalmente nuevas, liberarse de las limitaciones de la composición convencional. Número 5. Estrategia empresarial y aplicación de la IA. El mundo de la IA, en rápida evolución, contar con una estrategia empresarial y un plan de implantación claros es crucial para adelantarse a los acontecimientos. Pero, ¿qué implica esta habilidad y por qué es tan importante? Una estrategia empresarial de IA eficaz implica identificar oportunidades para integrar la IA en su organización, evaluar los riesgos potenciales y desarrollar una hoja de ruta para alcanzar sus objetivos. Se trata de comprender las implicaciones más amplias de la IA y aprovecharlas para mejorar su rendimiento, las implicaciones más amplias de la IA y aprovechar su poder para impulsar la eficiencia de la innovación y la ventaja competitiva. Por ejemplo, considera una empresa minorista que busca optimizar su cadena de suministro mediante el aprovechamiento de la previsión impulsada por la IA y los sistemas de gestión de inventario, la empresa podría agilizar sus operaciones, reducir los residuos, en última instancia, aumentar su cuenta de resultados. La clave del éxito radica en el desarrollo de una estrategia integral de IA que aborde retos como la privacidad de los datos y la necesidad de formación de los empleados. Número 4. Gestión de proyectos de IA. A medida que la IA sigue penetrando en diversas industrias, aumenta la demanda de gestores de proyectos de IA cualificados. Pero, ¿qué se necesita para destacar en esta función y por qué es tan vital en la era de la IA? La gestión de proyectos de IA requiere una combinación única de habilidades técnicas y no técnicas para supervisar con éxito los proyectos de IA. Para supervisar con éxito proyectos de IA es necesario comprender la tecnología subyacente y coordinar equipos, imagina que te encargan la implantación de un chatbot de atención al cliente basado en IA para una importante aerolínea. Como gestor de proyectos de IA, tendrás que establecer contactos con las partes interesadas, identificar los requisitos clave y garantizar que el chatbot se ajuste a la marca de la empresa y a las normas de atención al cliente. Número 3. Procesamiento del lenguaje natural planta N. El procesamiento del lenguaje natural o PLN es el subcampo de la IA que se centra en la comprensión e interpretación del lenguaje humano, Aunque esta habilidad pueda parecer técnica a primera vista, tener un conocimiento básico de PLN es muy valioso para cualquiera que quiera prosperar en la revolución de la IA. Considérese el caso de un gestor de redes sociales que utiliza herramientas de análisis de opiniones basadas en la PNL para medir la opinión pública sobre el lanzamiento de un nuevo producto. Al comprender los principios de la PNL, el gestor puede afinar sus consultas, interpretar los resultados y diseñar estrategias más eficaces para captar la atención de su público. Número 2. Curiosidad y aprendizaje continuo. En constante evolución de la IA, la curiosidad y el aprendizaje continuo son tus armas secretas para mantenerte a la vanguardia, pero ¿por qué son tan importantes estos rasgos y cómo puedes cultivarlos en tu trayectoria profesional? Adoptar la curiosidad y el aprendizaje continuo significa estar al día de los últimos avances en IA, experimentar con nuevas herramientas y permanecer abierto a la retroalimentación y al cambio. Si fomentas esta mentalidad, estarás mejor preparado para adaptarte al cambiante panorama de la IA y aprovechar las oportunidades emergentes que puede optimizar sus campañas publicitarias movido por la curiosidad. El profesional de marketing toma la iniciativa de aprender los entresijos de la herramienta, probando varias características y configuraciones para determinar la estrategia óptima. Al adoptar el aprendizaje continuo, el profesional de marketing no solo mejora su conjunto de habilidades, sino que también abre nuevas posibilidades para su organización. Número 1. Comprensión intuitiva de las limitaciones de la IA. Reconocer las limitaciones de la tecnología de IA es una habilidad crítica que puede ayudarle a tomar decisiones informadas, mitigar riesgos y defender prácticas de IA responsables. ¿Qué significa tener una comprensión intuitiva de las limitaciones de la IA y por qué es esencial en el mundo actual? Desarrollar una comprensión intuitiva de las limitaciones de la IA implica saber cuándo puede ser beneficiosa y cuándo puede no ser la mejor solución, así como ser consciente de los posibles problemas éticos y sesgos. Esta habilidad le permite encontrar el equilibrio adecuado entre aprovechar las capacidades de la IA y evitar sus trampas. Si has llegado hasta aquí, te agradecemos mucho tu apoyo. Espero que te haya gustado el vídeo, si es así, dale like y comparte, no olvides también suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún vídeo. Nos vemos en el siguiente.